Hola, ¿cómo están amigos? En esta ocasión voy a reaccionar, voy a ver el video de Windy Geek que se titula Todos merecen ban. Aquí dice, aquí está toda la evidencia de que unos usuarios de Twitch me hicieron stream, snipe y también incitaron el odio en contra mí. Ambas faltas ameritan ban según las reglas. Luego publicaron un video alardeando su hazaña, ocultaron su trampa y me hicieron ver como mala perdedora para lucrar de ello. No se dejen llevar por mentiras y miren la evidencia. Dile no a la trampa y al acoso en línea. Ayúdame a hacer justicia reportando a los tramposos. Mira también basta de humillaciones. Ok, me pregunto en qué momento van a aparecer los el trío de idiotas de España, el catabolizado su hermano, el triste que se humilla a White Hater y el precoz Turbo Plant hablando y burlándose de este video. Vamos a verlo. Ok, Windy, el intro muy chido, diferente. Hola, hace unos días me hicieron trampa en Fortnite mientras estaba en vivo en Facebook, coma, me hicieron algo llamado stream sniping, punto y final. Cosa que ninja y demás streamers sufren a menudo y banean por ello, punto. El stream sniping, coma, consta de, se espera, saber estas, estas en la partida, de saber estas en la partida de alguien e ir a matarlo sabiendo su ubicación. Saber dónde estás en la partida. Cómo va equipado TC todo esto por medio del stream del afectado. Ok, ok, no se explicó muy bien, pero bueno. Luego estos sujetos hicieron un video burlándose, coma, haciendo, haciendo, ver como si todo hubiese sido casualidad, cosa que no fue casualidad. Y exhibiéndome como una mala perdedora. Punto, punto, punto final. Esto, esto fue lo que ocurrió en verdad, punto. Aquí viene, ok. ¿Qué va a ocurrir? Nos va a mostrar a Windy lo que sucedió, Windy Gear. ¿Quién tiene la razón? Aparece. Alcavergas. Alcavergas aparece. Ok. Ok. Es como un trailer. Está Windy aquí, vemos. El squat. El squat de Ari. Ok. 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 Aquí, aquí antes entraron a la partida y uno dice a dónde iría si fueras Windy Gear y Ari dice al baño para hacer popó. Bueno, pues, tal vez para ellos es humor, pero es como que, güey. Esto sí es cringe, ¿no? Cringe. Cringe. Tu nivel de cringe está elevadísimo, cabrón, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir viendo el video. Esa es Ari Gameplay, la de la pijama de conejito. Porque está en Facebook, obviamente. Está en Facebook. Ok, aquí está Alcapón reaccionando. El Alcapón sabe que hicieron trampa. No, 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 pero vamos con el carro. Vamos con el carro, cabrón. Vamos, déjame conducir. No mames, ¿cómo vas en el carro? Eres rico. ¿Tienes gasolina de más o qué pedo? ¿No hiciste fila? Pero bueno, estos son ricos. Se van en el cochecito, en el avión. Tienen gasolina para aventar hasta en Fortnite. No, no, pues no mames. Aquí está Alcapón. Ok, ¿qué pedo? Voy a hacer otra vez una pregunta, raza. Ahí está Alcapón. Alcapón hizo una encuesta. Aquí dice, ¿quién tiene la razón? Y Windy ganó. Windy ganó. ¿Quién tiene la razón? Y según yo, con esto, los güeyes están diciendo dónde está, dónde va. Ah, mira, están acá. Escuchen. Están acá. Ah, mira. Escucha, escucha. Vamos acá. O sea, sí, es obviamente, es el stream de Snipe de la vida. Este, según yo, eso es baneable por EPI. Ok. Porque la neta, digo, fuera, fuera de todo el desmadre, fuera de todo el pedo, este, algo con lo que siempre hemos estado batallando, y me incluyo, algo que caga todo mundo, es que estén viendo tus partidas, seas bueno, seas malo, seas una persona que seas, seas una mierda de persona que está jugando o no, eso no importa. El hecho de que vayan a chingarte una partida es quebrarte los tanates, es estar chingando. Ah, huevo. Es acosar. Yo sé que. En línea. Si tú mandas alguna prueba de que alguien te hizo stream Snipe épico a la cuenta. Pero sí. Ok, entonces lo que tiene que hacer Windy, si quiere proseguir, es mandar las evidencias, y por eso le ha pedido a todos sus suscriptores, 2.3 millones de suscriptores, incluido yo, al Windy Base Nation, a las bestias positivas que manden a Fortnite este video, las pruebas donde se ve, pues, que el team de Ari Gameplay, obviamente, la entraron a, pues sí, a hacerle trampa, ¿no? O sea, stream sniperaza, ¿no? La, la streamearon, la sniperearon, porque estaban viendo su directo en Facebook, ellos mismos se delatan, todos, cada uno de ellos, son como 4 o 5. Entonces esto, las bestias positivas, lo que Windy pretende con este video es que se mande y que se manden las pruebas a Epic Games, a Twitch Games, a la plataforma de Twitch, se tomen las acciones correspondientes debido a esta acción que, pues, fue una trampa, fue un acoso virtual en Fortnite. Y cosa que, pues, Windy jamás había hecho esto hacia Ari, no era algo que, pues, que, que se lo mereciera, ¿no? Porque simplemente Windy va por la paz y habla de, las, de lo que tiene que hablar y haces los, y haces las fotos que tienen que hacer, los cosplays que tenga que hacer. Y, bueno, eh, vamos a seguir viendo el video. Ya lo dijo Alcapón, Alcavergas. Yo les digo, bueno, vamos a seguir viendo. Amigo, pero tengo uno de mierda. Pero, pues, andamos, tranquilo. Ok. Vamos a ir a lo que era ya. Ay, es que si la matamos, baila. Ay, es que yo quiero que Windy baile. Él quiere que Windy baile. Ok. Ok. O sea, traen su buen desmadre, ¿no? Traen su buen desmadre. Se ve que se la pasan divertido Ari Gameplay y sus, y sus amigos virtuales en Fortnite. Pero, pues, o sea, juntarse para ir a joder a Windy, o sea, pues, ¿qué te hizo Windy Ari Gameplay? No dinos, ¿qué te hizo Windy? O sea, vamos a ver qué, qué sucede. Ahí van, en el avión. Ok. Ahí se, todos están burlando. Este es el, este es el directo de Windy, amigos. Ella está normal. Ella está en una partida con gente que se, pues, que le da, le da estrellas y los acepta. Se supone que son sus suscriptores, pero ese tipo llamado LavenderFound946 es el infiltrado, o alguno de esos tres es el infiltrado, porque después, ay, Span es muy bueno. Es muy buena Ari Gameplay, o sea, como que el chivatito, las ratitas escondiditas ahí. No tiene el valor de enfrentar de una manera legal a Windy, simplemente a escondiditas. Y ahí se ve que Windy está jugando normal, o sea, está con su squad y llega ese otro squad directamente por Windy, amigos. Directamente por Windy. Vamos a ver. Ahí está. Ahí va. Dispara, les dispara. O sea, el Lavender es el infiltrado y no hizo nada. ¡No me hagas a Windy, men! ¡No me hagas a Windy! Se ríen. Increíble. ¿Y después mataron a Ari Gameplay, si eso ya no dijo nada? Yo creo que sí, güey. ¿Ok? ¿No me hagas a Windy? ¿No? ¿No, tal vez no. ¡No! Se siguen riendo. ¡Qué buen luz! ¡Oye, mira! ¡Qué buen luz! Se siguen riendo, amigos. ¡Ay, no! Oye, qué buen luz, mira. Espérame, espérame, es que yo vengo aquí, nomás que me encontré en el squad aquí. Niños, frata. ¿Tienen cuetes? Eran bots los que matamos. Eran bots. Bueno, pues caso cerrado. Burlándose, amigos. Increíble. Creo que niñitos de cinco años se sentirían avergonzados de la acción de estos tipos que ya tienen pelos en los huevos, por favor. Ari Gameplay también ya tiene pelos. En donde sea. Y, pues, por favor, es increíble que primero vayan a buscarla burlándose y luego digan, ¡ay, eran bots! O sea, y me imagino la toxicidad, los nefastos seguidores que han de estar aplaudiéndole eso en Twitch. Increíble. Increíble. Hola, Jorge Blandón. ¿Qué tal está? Yo vi que está el pan. Ok. ¿El pan, ¿eh? ¿El pan? ¿Le gusta o...? También muy infantil el alcafón. ¿Qué más tú le decís, güey? ¿Quién es, cabrón? Muy extraño el mundo de los gamers. Muy infiltrado. Acaba, me acaba de informar, me acaba de decir, güey, que sí hay más, güey, que parece ser que este güey, y se ve, se ve que lo está cromando duro, pero parece ser. Es un infiltrado. Que este güey es infiltrado de soy pan, güey. Uy, Dios, allá hay un millón de gente. Trampocitos los niños. Ah, chingada. Ya murieron todos, no sé, creo que no. Oh, tiene buen name, ¿eh? ¿Qué pedo? A ver, a ver, eh. Oye, güey. ¡Hola, chaval! ¡Oh, mames! ¡Oh, fuck! Arriba de la montaña de alguien. Atrás, atrás, atrás. Ok, siguen poniendo el partidas, directo, partidas, fragmentos del directo. Hemos llegado al fondo de la situación, hemos limpiado el nombre de la señorita Windy. Y esa madre, según las reglas de Twitch, digo, eso lo tiene que llevar. Ok. Yo creo que Windy lo tiene que llevar a... O sea, bueno, si ella quiere, ¿verdad? Más bien, a donde lo puede llevar. Eso lo puede llevar a las últimas consecuencias. Que, según yo, en las reglas de Epic, si ella manda el video, este... Nada más que no sé si ahí se vaya a llevar a todos de encuentro. Pero según yo, los banean. Pero bueno, Fortnite es gratis. Digo, le chingan los skins y todo ese pedo. Pero... Pero... En Twitch, esa madre es baneable. No es que no funciona como stream Snipe. Esa madre funciona como trampa en un juego. Este... Y Twitch lo toma como trampa. Y si un güey hace trampa en un juego... Pues Twitch tiene que tomar cartas en el asunto, amigo. En este caso, digo, la verdad, se pasaron de reatas porque hiciste... Windy tiene que hablar con Twitch y tiene que hablar con Epic Games y mostrar estas pruebas. Y que ellos sean los que decidan si es este acto tan bajo de irla persiguiendo, de burlarse, de hacerle un video. Muy gracioso para ellos, humillar a Windy Geek. Pues Twitch tomará las decisiones. Epic Games. Yo creo que Windy y todas las bestias positivas van a estar mandando este video. Pues para que se haga justicia, ¿no? Y la justicia puede decir, no, no hizo nada Ari Aimplist. Es normal. O puede decir, sí es trampa, ¿no? Tan... Increíble. En el inicio y están chingando y se están burlando. Ok. Y llegan y se siguen burlando y así, güey. Ok, ok, ok. No mames. O sea, también es aprovecharse. Así es, amigos. Así es, amigos. Pues no sé. No sé qué vaya a pasar con esto. Y esto no lo digo yo. Que vas a decir, tú eres el perro de Mexiberio, ¿no? Lo dice Alcavergas, Alcapón. Un usuario de Twitch que lleva muchísimos años ahí. Que tiene una gran audiencia en Twitch. O sea, obviamente él sabe las reglas, amigos. Entonces, puede que te caiga mala Windy. Pero eso no se hace, amigos. Eso no se hace. Y ya lo ha dicho. Lo puso en Twitter también Alcapón. Si la señorita Windy vaya a llegar a determinado momento, a tan allá, güey. La neta, sí se pasaron, güey. O sea, fue algo mala onda. Termina el video. Las reglas prohíben la trampa y el bullying. Todos merecen ban. Mira toda la evidencia. No te dejes influenciar. No al acoso, no al bullying, no a la trampa. Ok. Este es el video de Windy. Amigos, no sé ustedes qué opinen. ¿Tú crees que esto merece que sean baneados de Twitch y de Fortnite? ¿O Windy está exagerando? O sea, yo creo que tan solo temporalmente, si acaso los suspenden, pues que sea temporalmente. Pero esto sí tiene que tener una repercusión. Porque, pues no mames, lo haces tan público, lo subes, te burlas, te jactas en tus amigos. Pones mensajes privados. Ari Gameplay puso mensajes privados que Windy tuvo con Soy Pan. Entonces, increíble. Se han juntado cuatro o cinco hombres, Masari Gameplay, a tratar de destruir públicamente a Windy. Tan solo por diversión, cuando Windy jamás los ha mencionado. Tú decide, que Twitch decida, que Epic Games decida, amigos. Saludos. Yo soy el titán de Titanes Mexivergas. Voy a ver el otro video que hice. Y mucha fuerza, muchos abrazos a todos los suscriptores de Windy. Las bestias positivas. Por más que te quieran hatear o humillar, siempre son más fuertes. Saludos.